Música 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 Eso, boludo, boludo Música 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 Baila, poca, baila, poca Eso Música 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 Eso con alegría, con alegría Y seguimos enganchando Esto recién comienza El marco musical Y seguimos enganchando Llegó el momento de los festijos 130 años, hay que celebrarlo Más aún después de la pandemia Las habilitaciones que se han brindado Ha posibilitado este festejo ¿En qué va a consistir, presidente? Bueno, buenos días Muchas gracias por venir Y sí, 130 años de Villa Fontana No es mucho Bueno, yo particularmente Hace aproximadamente 25 años que vivo acá 25, 27 años Porque era un pueblo vecino De Tizanos Pinto Así que bueno Ahora comprometido en este rol De, bueno, presidente comunal Bueno, y la idea sí Efectivamente festejar En esta carpa, ¿no? ¿Cuántas personas están participando? ¿En qué va a consistir el menú? ¿Cómo se va a desarrollar el festejo? Bueno, sí El festejo va a ser adentro de esta carpa El menú, bueno Como bien está Como bien todos conocen Como nos conocen en Villa Fontana El asado con cuero Caliente Con la ensalada La típica de mayonesa De papa con mayonesa Bueno, y después baile Con carca esta Después baile con Maravillas alemanas Bueno, de algún modo, ¿no? La Villa O como la conocemos, ¿no? Festejando Convocando a gente ¿De qué lugares? Mirá, tenemos gente De todo el mundo De todo el mundo Bueno, sí De todo el mundo Podemos decir De Paraná De Nogoyá Creo que viene gente De Esperanza Y bueno Junto con una gente Que son Que son Parientes míos Hay una señora Que vino de Colombia Que está acá También participando Claro, 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 ¿no? Bueno, este Con cerca de 600 personas ¿No? Para ustedes realmente Es una buena respuesta, ¿no? Sí, la verdad que sí Una buena respuesta Y bueno, un poco también Como bien estamos hablando Antes de cámara El tema de la pandemia Nos tenían a todos Encerrados Bueno, y ahora bueno Como la gente Quiere salir Quiere despejarse Bueno Y que más Que ha venido A pasar un día así A campo Esta mañana Ya realizaban ustedes Un acto, ¿no? Un acto oficial Con respecto a este aniversario ¿En qué consistió? Sí, bueno Empezó a las 9 de la mañana Con la misa La acción de gracias Y después, bueno, sí Un acto formal Bueno, ¿quiénes participaron? Bueno, estuvo la banda De la Fuerza Aérea Hubo autoridades El diputado Esteban Víctor Julián Maneiro Un muchacho de Viale Que no recuerdo Ahora el apellido Estuvo también Este Dario Schneider Bueno O sea que Cumpliendo, ¿no? Con esta celebración Y todo lo que más Se ha podido hacer Concretarlo en el día de hoy Sí Cumpliendo Y bueno Y agradecer A todas las comisiones Porque esto, bueno Es a beneficio De las 5 instituciones Del pueblo Y bueno Muy bien Bueno, el año pandemia No se podía recaudar fondos Bueno, y esto, bueno Un aporte que le daba La creadora de la comuna Pagando la mayoría Los gastos Para que ellos Pongan los recaudar fondos Brevemente ¿Por dónde pasa El, digamos La mayor preocupación Digamos Desde la comuna ¿Qué servicios? ¿O en qué problemáticas? Y acá, bueno La mayor problemática Que tenemos Es El tema de seguridad No seguridad Porque hay inseguridad Faltaría más Efectivo Más fuerza policial Dependemos De la aldea María Luisa Y es mucho El recorrido Que tiene ellos Para cuidar ¿Y lo que es Ruta, camino? No, ruta, camino O sea, venimos Entre todos Bien Venimos mejorando Hay camino Bueno, es otra parte De la comuna Estamos aportando También con vialidad El tema de brosa Y bueno Vialidad pone máquina Y bueno La semana pasada No, miento Esta semana Se pudo terminar Una obra Acá en el barrio No Amanecer Que se le echó piedra Que eso, bueno Contamos con la moto Niveladora De Neide De Neide Que eso, bueno Estamos agradecidos Por eso no Bueno, gracias No, no Muchas gracias a ustedes Por venir No tengo tabaco No tengo tabaco No tengo papel Me gustan la ruga Y la morocha También No tengo tabaco No tengo papel Me gustan la ruga Y la morocha También Y la morocha No tengo tabaco, no tengo papel No tengo tabaco, no tengo papel No tengo tabaco, no tengo papel Con alegría, con alegría Villa Fontana ¡Fuera! Bueno Juancito, terminaron muy tarde anoche seguramente, fiesta de la Polca en Racedo, hoy los 130 años de Villa Fontana, ¿cómo sigue la tarea del jornal de hoy? La verdad que sí, terminamos tarde, una noche exitosa en Racedo anoche, con buena concurrencia de público, una linda fiesta donde se bailó hasta las 5 de la mañana, así que todo bien, todo lindo, estuvimos haciendo el cierre Y bueno, nos fuimos hasta las casas, nos echamos una duchita y ya estamos acá para esta hermosa fiesta, una hermosa convocatoria que está presentando hoy acá en la localidad de Villa Fontana con todas las tarjetas vendidas, ya se realizaron el acto y todo lo que estaba previsto Así que ya estamos a punto del aperitivo bailable, luego el almuerzo y por supuesto toda la tarde, a toda fiesta con la música de maravilla De manera exclusiva en esta oportunidad, ¿no? Sí, sí, hoy de manera exclusiva acá, en esta hermosa fiesta, así que la verdad que estamos muy contentos, trabajando bien, trabajando lindo, se vienen muchas fechas, están saliendo muchas fechas nuevas, así que estamos bien encaminados Bueno, con gente digamos que, bueno, algunos muy seguidores, otros tal vez algún público más de Paraná en esta oportunidad Exactamente, sí hay mucha gente que es la seguidora de siempre de los bailes, pero hay muchas caritas nuevas también, por ahí gente que por ahí no anda tanto en la fiesta de esta zona Bueno, y es bueno, ¿no? que nos sigan convocando a ustedes en acontecimientos tan trascendentes como estos Sí, sí, la verdad que sí, una hermosa fiesta, así que se está preparando para el 27 acá también Creo que vienen los majestuosos, los príncipes, hay una gran cartelera y hay posibilidad de que esté maravilla también Bueno, éxitos Así que no, muchas gracias a ustedes como siempre Un saludo para el pueblo, la verdad que hemos participado desde el comienzo con los fetejos, muy lindo, no es que empieza ahora el fetejo, empezó a las 9 con la misa Sí, exactamente, la misa y el acto también Todo, todo, sí, compartimos algo lindo con la autoridad y con toda la gente que estaba ahí ¿Ustedes de acá, de la villa? No, yo soy de Paraná, estamos invitados por la presidenta del club, por Lorena Ah, bien, lo liga, digamos, algunas relaciones, amistades Totalmente, yo soy presidente de la federación entrerrana de clubes Así que vinimos a acompañar y venimos a ver el predio que tenían ellos, que se lo han quitado Le quieren dar otro predio que, bueno, ya estamos hablando con el intendente Vamos a volver esta semana para ver si podemos tener un campo de juego para la gente del pueblo Abuelo ¡Gracias por ver el video! 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 No te olvidaré, en la vida llevaré, con mis recuerdos queridís, porque me gustan todo así, donde pasen mi bien. Último, Jambucari. Eso. Ahora sí estamos metidos. Muchísimas gracias. Bueno, Marita, con muchas ganas vemos a la gente venir aquí a la villa a celebrar estos 130 años. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque se han agotado las entradas y está lleno. En este momento no entra más nadie. Seguramente a esto he exigido reuniones, preparatías. Sí, hace un mes que están todas las comisiones reuniéndose. Y bueno, para llegar a lo que hoy es. Claro, o sea, algo grande vemos, ¿no? Porque por lo general, siempre en el salón, pero en esta oportunidad, una carpa especial. Sí, pasaron las 500 personas. Se superó. Las expectativas superadas. Bueno, pero vale la pena 130 años y en este caso... Muy lindo. Además, todos trabajan en conjunto, muy bien todos. Las expectativas también por parte de las instituciones, los vecinos. Todos, sí, todos colaboran. La verdad que sí. Bueno, Susana, participante de la Comisión de la Capilla, bueno, con muchas expectativas para la jornada de hoy. Sí, sí, trabajando a full y ya nos preparamos todos estos días, contentos, nos unimos todas las comisiones para poder festejar estos 130 años. Bueno, esperados, ¿no? Sí, sí, nos acompañó el clima, hermoso. Has refrescado un poquito. Bueno, y han motivado que mucha gente que era de la Villa vuelva hoy. Siempre vuelven, siempre vuelven. El de la Villa siempre vuelve. Siempre porque es un festejo y es una alegría para ellos volver. Bueno, y se viene organizado ya con el postre, con las cosas dulces. Sí, esto se vende. Esto se vende antes de la comida, después. Nos preparamos con muchas cosas. Bueno, a disfrutarlo. Dale, gracias. Gracias a usted. Una cantidad de jóvenes que siempre colaboran, trabajan para la comunidad de Villa Fontana. Ya es tradición que se hagan las fiestas. Bueno, si bien estuvieron suspendidas por lo que ya sabemos, el tema de la pandemia. Bueno, hoy se vuelve nuevamente al festejo de los 130 años del pueblo. Que la verdad es que es un orgullo para todos nosotros el poder festejarlo. Bueno, y qué lindo que tengan tanta tropa de jóvenes. Sí, 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 una cantidad. Hoy se sumaron todos. Hay algunos que están un poco adormidos, pero hoy todos listos para trabajar para la comunidad. Bueno, se quiso hacer algo en lo grande. Cinco instituciones reunidas, la comuna. Sí, exactamente. Todas las comisiones del pueblo se han reunido para trabajar, para festejar estos 130 años. Así que centro de salud, las escuelas, escuela primaria, escuela secundaria, el cementerio, la comisión de la capilla. Así que espero no olvidarme de alguna. Junto con la comuna, todos hoy están trabajando mancomunadamente. Se ve muy linda la villa. Es señal que hay mucho cariño y mucha apuesta al progreso. Sí, sí, siempre se apuesta. Se apuesta mucho al progreso. Tenemos la esperanza de que cada vez que crezcamos más. En eso se está. Hay mucho lugar, mucho espacio. Se están haciendo nuevos terrenos. Así que estamos creciendo y eso es bueno para todo. Para toda la comunidad, para todo el desarrollo de la comunidad. Bueno, en representación de esta gran cantidad de jóvenes. ¿Cómo es tu nombre? Leonel. Leonel, de acá de la villa. Con mucho entusiasmo, seguramente. Sí, con mucho entusiasmo, alegría. Y bueno, siempre es un gusto poder dar una mano y ayudar en estos eventos del pueblo. Bueno, ¿y los chicos pertenecen a alguna escuela, a alguna agrupación? Todos chicos jóvenes. Hay de la escuela, hay de los chicos de fútbol. Así que están todos acompañando. También algunos novios, novia de afuera, pero todo en virtud de esta gran fiesta. Bueno, qué lindo, ¿no? Ese sentido de pertenencia al pueblo donde naciste, ¿no? O te erradicaste. Digo, qué lindo que los tengan en cuenta también, ¿no? Sí, tal cual. Uno de chiquitos ya ese sentido de pertenencia. Siempre destaco que es algo que Villa Fontana siempre lo tiene. Más allá de las diferencias que puede haber, siempre cuando suceden estas cosas. Tanto los torneos de fútbol, las fiestas. Nos juntamos todos y tiramos todos para el mismo lado, que eso es lo importante, ¿no? Es decir, es una gran familia, entonces. Es una gran familia, tal cual. ¿Y esperabas algo así por los 130 años? No, sí, no esperaba menos. Ya sabemos que Villa Fontana es de dar estas fiestas así grandes. Y por eso no esperamos menos de esta gran fiesta, digamos, de este pueblo.